Los primeros aventureros chinos se embarcaron por primera vez en el río Amarillo hace 30 años. Ahora, para celebrarlo, regresan a las aguas arenosas del quinto río más grande del mundo. Cuando decidimos hacer rafting en el río Amarillo en 1987, China acababa de comenzar la reforma y la apertura. Con esta aventura queremos inspirar a nuestros compatriotas el patriotismo y un sentimiento de orgullo nacional. Once equipos profesionales provenientes de Italia, Nueva Zelanda y locales participaron en la aventura. Con información de la oficina en Shanxi, China, Noticias Xinhua.